Aquí me encuentro en My Cosmetic Surgery con María, que es una paciente que se ha realizado muchos procedimientos a la misma vez. El llamado mommy makeover o combo, como usted le quiera decir, se hizo los senos, también tomitoc, lipo, y ella está, bueno, feliz con su recuperación. María, bienvenida a My Cosmetic Surgery. ¿Qué me puede contar? ¿Cómo le ha ido? Gracias, estoy muy contenta con mi recuperación. Todo me ha salido bien. Hasta ahora, pues, feliz con mi nuevo cambio. Qué bueno, de verdad, felicidades. ¿Qué le hizo venir a My Cosmetic Surgery a realizarse su cirugía? A unas amigas que también se hicieron algunos... Arreglitos. Muchos arreglitos. Y ellas estaban contentas y me recomendaron con ustedes. Qué bien. Antiguamente, ¿cómo era su vida? O sea, ¿se sentía un poco mal al ponerse una ropita? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Cómo cree entonces? ¿Cuáles son las expectativas ahora a la hora de ir a comprarse algo? No, pues, todavía no he ido, pero estoy en ir. Está con las expectativas bien altas. Sí, estoy bien alta. Quiero ir ya de compras, pero pues tengo que esperar un poquito. ¿Qué piensa su familia sobre este cambio? Ah, mi esposo está feliz. Mis hijos están contentos, estaban preocupados, pero ahora están muy contentos. Bueno, mi mamá me regañó, pero pues, ya que le toca. No, pero como todas las madres, y al final saben que no es nada doloroso, que al contrario es una recuperación muy fácil y que cambiar la vida es simplemente así. Sí, al chasquido de un dedo acá en My Cosmetic Surgery. Muchísimas gracias. Vamos entonces a cantar el número más pegado en Miami, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Tienes que aprenderte un poquito como... 305-264-9636.